Yo, yo, mucha gasolina en el verano, los locks de 1107.7, sube lo que esto es barrio, sube lo que esto es barrio, sube lo que esto es barrio Hola, soy Pablo, soy Tyrone, soy Uniqua, soy Tasha, y yo, Austin, y somos... Amigos tuyos, Bachar de Gas Todos unidos, Bachar de Gas Y bailamos sin cesar Y...